La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias. Bueno, soy un atacante con características que me gusta ir mucho a los espacios, aprovechar los espacios, después bueno me gusta también ir a buscar la pelota entre líneas y bueno a la afición yo creo que espera un gol de Diego Roland, yo vengo acá a hacer lo mejor posible, voy a tratar de hacer la mayoría de los goles, bueno para ayudar al equipo, para ayudar al club y bueno hoy en día yo creo que la contratación esta es con ese objetivo que Diego Roland pueda hacer goles y pueda ayudar al equipo y es lo que voy a tratar de hacer. Hola Diego, Borja Gutiérrez para Cadena SER, bienvenido a Málaga. Te quiero preguntar por la negociación, el fichaje que ha sido muy rápido, se ha acelerado mucho, el otro día tu club en Francia ponía un tuit también para anunciar el fichaje, explícanos cómo ha sido esa oferta del Málaga. Sí, fue muy rápido, yo creo que este periodo de pase fue muy difícil, tanto para mí a lo personal y después bueno hubo un interés del Málaga, tomé la decisión de venir aquí porque es un gran club con muchos antecedentes, muchos uruguayos que pasaron por aquí, es una de las mejores ligas y como digo es uno de los mejores clubes de la liga española, entonces tomé la decisión de venir aquí, tenía otras opciones pero yo creo que la de Málaga era la mejor. Diego se comenta mucho que eres familia, primo de Deli Valdés, ¿ha tenido influencia el Gato Romero para llegar aquí? Sí, Marcelo Romero. No, 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 no he tenido ninguna influencia pero bueno, sé que Marcelo pasó por aquí, que hizo un gran trabajo en el club, las veces que antiguamente las veces que hablé con él me habló muy bien del club, así que, pero no, en realidad no fue una influencia, fue más que nada algo, una decisión personal, que bueno, como digo, apareció la posibilidad en Málaga, a mi entender Málaga es uno de los mejores equipos de la liga española, entonces tomé esa decisión pero fue más bien personal, no tiene nada que ver con lo familiar. Diego, de nuevo, hemos visto en la lista de tus antecedentes que tienes una media goleadora bastante interesante, ¿qué objetivo te marcas en la liga? ¿cuántos goles esperas marcar? ¿Cuántos goles no te puedo decir? Pero sí, el objetivo que me planteo hoy en día es de, como te digo, primero que nada tratar de ayudar al equipo, si no es con goles, con actitud, con juego y bueno, después un objetivo que más bien es personal también, que es de hacer goles también para poder ayudar al equipo, porque es una de mis características y bueno, yo creo que la contratación se basa en eso, de que Diego Roland venga a hacer la mayoría de los goles. Hola Diego, Alejandro, de Malacoy. Hablaba antes de los delanteros, de los jugadores uruguayos que han pasado por el club, también podemos hablar de delanteros uruguayos que han pasado por la liga española, bueno, Darío Silva estuvo aquí en Málaga hace bastante años, cuajó bastante bien, no sé si lo conoces o qué referencia tienes tú a la hora de fijarte en jugadores. Sí, bueno, Darío Silva sé que en el pasaje que tuvo por Málaga lo hizo muy bien, es un gran atacante, convirtió muchos goles de aquí, así que yo creo que es una buena referencia, me enteré también que estuvo por aquí esta semana por Málaga, no tuve la oportunidad de hablar con él, pero bueno, yo creo que fue un gran delantero para el club y bueno, mi objetivo es tratar de hacer más o menos lo que hizo él. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí Víctor primero, por favor. Gracias. Ernesto García para Blos Málaga, bienvenido Diego. Mi pregunta es que iba más dirigida al secretario técnico, el director deportivo. Arnau, ¿este fichaje es también, ha sido la propiedad quien lo contrata o ha sido un seguimiento tuyo como director deportivo? Una operación suya. Bueno, vamos a intentar que no se convierta en preguntas habituales estas, ¿no? Al final lo afirma el Málaga. El mercado de delanteros es un mercado muy complicado. Diego ya lleva jugando mucho tiempo en Europa, es un delantero adaptado, no necesita adaptación, ni de idioma, de juego, yo creo que sus características se van a adaptar perfectamente. Es un delantero que nos va a dar otro registro a los dos delanteros que tenemos, a Borja y en Nesiri, que quizás son más referencia, pues es más de espacios, aunque también le gusta venir entre líneas. Es un año para él también importante porque hay mundial, quiere pelear por un sitio por la selección, viene con mucha hambre, es joven, viene a una edad perfecta y yo creo que nos va a dar mucho rendimiento desde el primer día, una vez superé un poco el percance que tuvo, ¿no? El pobre lo tuvo justo cuando estábamos negociando y, bueno, a ser tampoco tan pequeño, en cuestión de dos o tres semanas estará con todo el grupo. ¿Más preguntas para Diego, por favor? Sí. Diego, llegaste a coincidir en Francia con Michel y con Paul Bays. ¿Has hablado con ellos? ¿Qué te han dicho del club, del proyecto, de la ciudad? Disculpad, no, perdón. Disculpadme, no he hablado con el entrenador, con el míster. Me ha preguntado cómo estaba, por mi lesión y, bueno, no mucho más. Después no tuve posibilidad de hablar todavía de Micheli, pero yo creo que hay tiempo para eso. Es mi primer día en el club, así que yo creo que vamos a ir de a poco. Voy a tener oportunidad de hablar con todos ellos para obtener consejos y que todo se pase bien. Hola, me gustaría preguntarle a Arnau si es posible, con Roland, se cierra la plantilla, hay posibilidades, si sale alguien de aquí al uno, pueda venir otro o ya se cierra todo. Bueno, ayer os dije que no habría más incorporaciones, salvo sorpresa, evidentemente. Todos sabemos cómo funciona el mercado. En principio, la plantilla, no hay pensamiento de hacer ningún movimiento, excepto que no haya oferta por alguno de algún jugador nuestro o haya alguna posibilidad. Con esto pensamos que tenemos una plantilla equilibrada, sobre todo con lo que nos podía faltar, que era el registro de este delantero un poco más rápido, móvil, que nos podía dar un poco más de velocidad. Pues creo que con Diego lo tenemos y la plantilla en ese aspecto está más que equilibrada. ¿Para Diego? Sí, vamos terminando, por favor. Vale, te quiero preguntar, ya que estamos hablando de ese tema, por un hombre propio, también uruguayo, Chori Castro, que no ha contado en estas dos últimas jornadas para el entrenador, ¿puede ser él quien salga de la plantilla? De momento no ha habido nada ni he escuchado nada. O sea, sería una sorpresa para mí escuchar algo. Chori es un jugador más de la plantilla y está a las órdenes del míster y a la elección que suponga en cada partido. Se ha quedado fuera en ese aspecto, a día de hoy, que tiene que seguir trabajando para entrar y estoy convencido que si el míster cuenta con él, lo va a estar todo para nuestro club. Muy bien, vamos ahora a hacer la virtual fotografía aquí con las banderas y después salimos al cerpe, que hoy sí parece que el clima nos va a respetar. Muchas gracias.